Amiga de las Yo nunca te olvido Pues risas y llanto Hemos compartido Pequeños detalles A diario vividos El amor que brindas Es correspondido Amiga de las Almas Gracias por tu apoyo Eres en mi vida Tardito te aposto Cuando estaba triste Tú me comprendiste Cuando estaba alegre Conmigo reíste Amiga del alma Amiga del alma Amiga del alma Amiga del alma Amiga del alma, gracias por tu apoyo, pereza en mi vida, caldito de pollo. Cuando estaba triste, tú me comprendiste bien, cuando estaba alegre, conmigo reiriste. Amiga del alma, amiga del alma. Amiga del alma. Amiga del alma. Amiga del alma. Amiga del alma.